Los pandas luchan contra el calor veraniego en el Centro de Investigación y Comunicación sobre Pandas de Fuzhou. Los pandas provenientes de la provincia de Sichuan, un lugar más fresco, se sientan en zonas húmedas y frías. Los ejemplares recién llegados a Fuzhou tienen que soportar los 38 grados centígrados de esta temporada. Para ayudarles a aliviar el calor, se les ha instalado aire acondicionado y ventiladores dentro de sus habitaciones. En las zonas al aire libre, los pandas pueden tomar una ducha y se alimentan con un pastel de hielo mezclado con zanahorias y manzanas. Además, considerando su salud y seguridad, los pandas son transferidos por turnos a una altitud más alta, situada en los suburbios del este de la ciudad de Fuzhou. Con información de la oficina en Fujian, China, Noticias Xinhua.